En nuestro panorama regional de CNS Noticias le presentamos los hechos judiciales registrados durante este fin de semana en Tuluá y municipios aledaños. Siendo las 7 y 50 de la noche de este domingo, en la carrera 27 con calle 20 del barrio Tomás Uribe de Tuluá, resultó lesionado un joven con arma de fuego. Según habitantes del sector, la víctima se encontraba partiendo con varias personas en vía pública, cuando fue sorprendido por desconocidos que arremetieron contra su humanidad, ocasionándole dos impactos con arma de fuego. Esta persona fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad, donde se le brindan la atención que se requiere. Se pudo establecer que la víctima es un menor de 17 años de edad. Además, ese mismo domingo, en un hotel de la zona céntrica de Tuluá, fallado el cuerpo sin vida de una persona al interior de ese establecimiento. Al parecer, se quitó la vida con un arma de fuego. Según administradores del hotel, esta persona se encontraba hospedada desde el día miércoles 15 de junio. La víctima fue identificada como Misael Talbot Jirox, de 27 años de edad, oriundo de Bolívar Valle. En la ciudad señora se registró un hecho de sangre en el barrio La Revolución, sobre la carrera cuarta entre calles 12 y 13, cuando desconocidos se arremetieron contra una mujer que vendía arepas sobre esta vía. La víctima fue identificada como Gloria Esperanza Ramírez. En menos de 24 horas, en la calle 24 con carrera 15A, al norte de la ciudad, se registró un nuevo hecho de sangre. La víctima, al parecer, sería cónyuge de la mujer asesinada en el barrio La Revolución. De otro lado, el día sábado a las 12 y 30, el mediodía, en la vía que el municipio de Andalucía conduce a Cerritos, se registró un accidente de tránsito. La víctima, la actriz de películas para adultos, Esperanza Gómez, la cual se movilizaba en su vehículo tipo campero, que colisiona con la baranda de seguridad de la vía y sale de la calzada. La mujer salió ilesa de este accidente. La hipótesis que se maneja es la distracción del conductor.